Ángel López. Ángel López es una modelo e influence colombiana que ha irrumpido en la escena de las redes sociales con gran fuerza. En tan solo un año desde que comenzó su andadura en Instagram, ha conseguido un crecimiento impresionante, atrayendo a más de 174.000 seguidores que se sienten inspirados por su estilo de vida saludable, su amor por la moda y el fitness. Crecimiento en redes sociales y carrera como modelo. Desde el principio, Ángel capturó la atención de sus seguidores gracias a su enfoque centrado en el fitness y su afinidad con el yoga. Su creciente popularidad le ha permitido colaborar con varias marcas deportivas, lo que ha llevado a que sus publicaciones en Instagram a menudo la muestren luciendo leggings y atuendos en traje de baño. Su estética fresca y enérgica, combinada con su amor por el bienestar físico, ha sido clave para su éxito como modelo. Pasatiempos y estilo de vida A pesar de su apretada agenda como modelo e influence, Ángel encuentra tiempo para disfrutar de sus pasatiempos favoritos. Le encanta ir a la playa, caminar por la orilla del mar y conectarse con la tranquilidad del océano. Además, es una apasionada del anime, lo que añade un toque de diversión y autenticidad a su personalidad en las redes. También es conocida por su interés en la moda urbana, particularmente por su afición a lucir diferentes tipos de zapatillas y piercings, lo que refuerza su estilo distintivo y atrevido. Referencias personales y filosofía de vida Aunque Ángel disfruta de muchas actividades, una de las cosas que menos le agrada es ir a discotecas, principalmente porque detesta el olor a axilas que suele percibir en estos lugares. Este tipo de detalles la hacen una persona auténtica, que no tiene miedo de compartir sus pensamientos y opiniones con sus seguidores. Ángel ha señalado que se encuentra en un momento de su vida en el que se siente plena y satisfecha con las personas que la rodean. No solo ama su trabajo como modelo, sino que también está en un punto donde se siente más segura de sí misma, tanto física como emocionalmente. Esta autoaceptación y felicidad interior son parte esencial de su éxito y resonancia con su creciente audiencia. Si te gustó el video, déjame un like y suscríbete.